Habitantes de Panchimalco y los planes de rendero realizaron este domingo una concentración frente a la entrada del Parque de la Familia como medida de protesta para evitar la carrera nacional de motocross. Aseguran que la pista daña el medio ambiente y fuentes de agua en la zona. Solicitando que se elimine la pista de motocross aquí en los planes de rendero. El primer motivo es que estamos a mil metros en la cordillera del balzón. Eso significa que esta zona debería ser una zona de máxima protección. Además afirman que el Ministerio de Hacienda ha realizado actos arbitrarios ya que permitieron la construcción de dicha pista sin tener los permisos correspondientes. Porque no solicitó los permisos de obra en Copamur, en la oficina de planificación de acá de Panchimalco. Es decir, que este evento se organizó sin los permisos. Entonces aquí se suma un descontento de más de tres años por todos los problemas que ocasiona la pista motocross. Con imágenes y reportes de Ángel Gómez, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.